Una denuncia contra quienes resulten responsables por presuntamente seguir órdenes y pertenecer a una supuesta red de corrupción armada dentro del Instituto de Medicina Legal fue presentada por el abogado Kevin Moncada. Según el denunciante, se han cometido delitos de abuso de autoridad y falso testimonio, hechos que presuntamente sirvieron a los intereses de la ex procuradora Kenia Porcel. Aquí estamos denunciando por ahora dos delitos que son abuso de autoridad y falso testimonio, porque el delito de falso testimonio no solamente incluye a los testigos sino también a los peritos. Así que nosotros queremos que se investigue Arturo Zuman para ver cómo él llegó a esta conclusión tan rebuscada a favor de los intereses de Kenia Porcel. Y lo más curioso es que pareciera que Kenia Porcel sigue mandando en el Ministerio Público porque no entendemos cómo una fiscalía de delitos sexuales que no hizo nada, en el caso cuando agarraron a puñetes y patadas el DJ a la novia, no hizo nada agarrándose del tecnicismo legal de que si ella no puso la denuncia. Pero aquí vemos que se están gastando recursos del Ministerio Público para perseguir a un tuitero que dijo o sugirió que, ay mira ve, la ucraniana se parece Kenia Porcel y lo quiere meter preso porque la fiscal Kira me dijo a mí la semana pasada que nos vamos hasta el final y nos vamos hasta el final. Y yo confío en que los jueces del órgano judicial harán valer la ley y no se van a prestar para estas extorsiones. ¿Qué pruebas está aportando en esta denuncia? Estamos aportando el informe que les voy a entregar copia, el informe del Instituto de Medicina Legal suscrito por el psicólogo forense Arturo Zuman.